LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra Palabra del Señor El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido Isabel Flores y de Oliva, hija de inmigrantes españoles establecidos en Perú Nace en Lima el 20 de abril de 1586 Desde su adolescencia se inscribió en la tercera orden dominica Consagró su vida al cuidado de los pobres Y a los trabajos que una muchacha de su edad suele desempeñar en una familia Mientras hacía los más grandes progresos en el camino de la contemplación Llevaba además una vida de rigurosa penitencia e intensa piedad eucarística y mariana Gustaba ser llamada Rosa de Santa María Razón por la cual amende la natural frescura de su rostro Más que por su nombre de pila es conocida como Santa Rosa de Lima Favorecida de muy señalados dones místicos Especialmente en sus últimos años Murió en Lima a los 32 años de edad El 24 de agosto de 1617 Después de experimentar agudos sufrimientos Y causando gran edificación en todos los que la conocían Fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671 Es la primera santa del continente americano Excelsa patrona de Lima y del Perú Desde 1669 Y del Nuevo Mundo y Filipinas Desde 1670 A partir de las reformas al calendario del Vaticano II Su fiesta es el 23 de agosto Anteriormente se celebraba el 30 Y esa es la fecha que se mantiene en el Perú Y en otros países latinoamericanos como el nuestro En el Evangelio de hoy Una vez más Jesús habla del reino de los cielos O del reino de Dios En este caso el reino es comparado con dos objetos sumamente valiosos Un tesoro escondido y una perla fina Es curioso como Jesús siempre utiliza parábolas para hablar del reino de Dios Una realidad presente y escondida Pero que una vez descubierta Cambia profundamente la vida de la persona Lo vende todo Lo deja todo por el tesoro descubierto O la perla de gran valor La llegada o el descubrimiento del reino de Dios Pide un cambio profundo Por un lado se trata de dejarse transformar Y por otro De una decisión personal Para construir la vida tal Y como la quiere Dios Jesús Nos propone un estilo de vida En consonancia Con la voluntad de Dios Es una conversión personal Que no se queda en el individuo Sino que lleva a una nueva forma de vivir Y comportarse en la familia Con los vecinos En el trabajo En la comunidad En la sociedad Hoy como ayer Quienes se deciden a entrar en la dinámica del reino de Dios Experimentan la vida en abundancia Por eso quien encuentra este tesoro Lo vende todo Pues la fuerza salvadora de Dios Ya está actuando en medio de nosotros A la luz del evangelio de hoy Nos podemos preguntar Tesoro escondido ¿Lo has encontrado alguna vez? ¿Has vendido todo para comprarlo? ¿Qué te ayuda a encontrarlo? Hasta aquí podríamos dejar la reflexión al evangelio Pero invito a los que gusten acompañarme A profundizar en la liturgia de la palabra Del día de hoy Descubrir el reino Pedagogía de las parábolas Jesús como buen oriental Hablaba frecuentemente en parábolas Por una parte Es un lenguaje evocador Es decir Emplea comparaciones generalmente Asequibles a la gente Que facilitan la comprensión del contenido Que se quiere transmitir Por otra parte Sin embargo Tiene un componente enigmático Que atrae La atención del oyente Y provoca su reflexión Para descubrir el sentido religioso De las parábolas Se requiere frecuentemente Una explicación De las imágenes utilizadas Además Una sola parábola No es suficiente Para captar Todo el alcance de la comparación Jesús las utiliza Para hablar del reino de Dios Que ha venido a anunciar Ese reino reinado de Dios Es un régimen de vida Presidido por el proyecto amoroso de Dios Y no es fácil de comprender A la primera Ni de aceptar enseguida Jesús se sirve De unas cuantas parábolas Para ponerlo al alcance De sus oyentes Les quiere hacer ver Que se trata de algo Muy valioso Que provoca una reacción inmediata En quien lo descubre Las dos parábolas Del evangelio de hoy Van en esa dirección La del tesoro escondido Nos habla De que el reino No es algo patente Sino más bien oculto A la simple mirada humana Más allá de las apariencias La de la perla preciosa Nos dice Que no es frecuente Toparse con él Que no hay que identificarlo Con cualquier cosa De cierto valor Que nos encontremos Que es algo de gran precio Que puede sorprendernos En cualquier momento Ambas parábolas Invitan a vivir con alegría Ese descubrimiento Que ha provocado Un vuelco En la vida Una verdadera conversión Y por el que merece la pena Renunciar A muchas cosas Que creíamos Insustituibles El reino de Dios Se parece a un tesoro escondido Jesús En el evangelio Nos muestra El valor que tiene El reino de los cielos Tan grande Es su valor Que el que lo encuentra Va y vende Todo cuanto posee Para conseguirlo ¿Cuán magnífico será El reino de Dios Que es semejante A la perla magnífica? Cristo quiere venir A instaurar su reino Dentro de tu corazón Y el mío Y por él Vale la pena Cualquier sacrificio Y renuncia Oh, cuánto anhela Dios venir A tu corazón Y al mío Dios no necesita Él nos necesita Para que más personas Puedan conocer Esa perla preciosa Y ese tesoro escondido Jesús No tiene manos Tiene sólo Nuestras manos Para construir un mundo Donde habite la justicia Jesús No tiene pies Tiene sólo nuestros pies Para poner en marcha La libertad Y el amor Jesús No tiene labios Tiene sólo nuestros labios Para anunciar Por el mundo La buena noticia De los pobres Jesús Te tiene a ti Y a mí Para amar Y servir A todos los hombres De esto se entiende Que la construcción Del reino Exige no sólo La gracia de Dios Sino también La disponibilidad Activa del hombre Todo lo hace La gracia Todo De nuestra parte Solamente La disponibilidad A recibirla No la resistencia A la gracia La gracia Hace todo Pero es necesaria Mi responsabilidad Mi disponibilidad ¿Me he encontrado Con Dios Alguna vez? ¿De qué manera Y qué reacción Me ha provocado? ¿Cómo entiendo Yo el reino De Dios Predicado por Jesús? ¿He descubierto Alguno de sus rasgos En mi vida O en el mundo En el que vivo? Mis hermanos Que a todos ustedes El Señor Los bendiga Y les dé la paz In noticia veritatis Proficere Pax et bonum michael Ames 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 Gracias por ver el video.